Me detectaron un trastorno alimenticio y ahí fue cuando dije de que ya, o sea, no puedo seguir con esto porque me sentía muy mal posteándole a la gente cómo debían de comportarse o así de que, ay, sí, ámense, pero pues yo, ah, de que casi, casi, casi muriéndome de hambre en mi casa. O sea, ahí fue cuando dije, no, o sea, tengo que parar, le tengo que dar un break a esto y en diciembre, pues, empecé de que terapia, literal, terapia de alimentación, todo el rollo y le di completamente silencio a esa cuenta porque no podía, o sea, no podía como que manejar eso de decirle a la gente, sí, ámense y yo de que, o sea, en crisis. Entonces le paré y acabo de regresar hace poquito y no he querido tocar esos temas porque siento que, que no sé, o sea, es lo que, tengo un dilema ahorita que siento que hay problemas más grandes en el mundo que esos, de que, pues, no sé, sentirse gorda ahorita, pues, siento que es como que ni al caso porque, pues, ni uno, no salimos, no te tienes que poner ropa ahí de que, que te va a incomodar, pues, no vas a ver a nadie, no sé. Siento que tengo que encontrar un nuevo, como, motivo porque ya siento que ese que tenía antes ya no es igual, ¿sabes? Ya cambió, no sé.